Música Queremos demostrar con todos nuestros atractivos turísticos, nuestras actividades, nuestro potencial, nuestra gastronomía, nuestra hotelería, mostrar al resto del país e invitar a que nos conozcan, porque hay mucha gente, mucho público que no conoce Quintero, solo conoce los episodios que tenemos, que todos saben, entonces no les dan ganas de visitarnos. Entonces nosotros con esta estrategia del tótem queremos invitarlos a que nos sigan derechos y doblen, a la derecha y digan vamos a conocer Quintero, vamos a ver que tan bonitas son las playas y seguir, seguir con hartas actividades, tenemos el sándwich de pescado frito el 19, vamos a hacer una ruta gastronómica que no hay en Quintero y esta alianza y formar una federación que junto con Puchuncabí vamos a empezar las conversaciones y vamos a ver que resulta. En el marco del programa de recuperación inclusiva económica Chile Apoya, desde Cercotec lo que hicimos fue poder ir en ayuda directa de los barrios afectados por el estallido social y por la afectación de la pandemia, construyendo justamente el programa Recupera tu Barrio Zona Cero. En la región tuvimos nueve proyectos ganadores, de los cuales el día de hoy nos encontramos en Quintero, no solamente conociendo la instalación de esta pantalla, sino que también marcando el punto de partida de una serie de proyectos que van a encauzar no solamente volver a convertir los esfuerzos y las ganas de estos locatarios en proyectos concretos a futuro, sino que también iniciar una ruta turística, gremial, de fortalecimiento no solamente gastronómico, sino que también turístico y eso para nosotros nos pone muy contentos porque no solamente nos permite poder haber cumplido con el compromiso de ayudarle en el marco de esta afectación, pero también de poder seguir pendiente de cuáles son los nuevos desafíos que ellos están encauzando. Nosotros siempre hemos estado detrás de esta iniciativa, de poder apoyar a este grupo comerciante y hoy la presidenta Elisa hizo un anuncio que me gustó mucho y por eso que está hoy día el alcalde de Puchuncabí, Marco Morales, mi amigo y colega, y vecino, de poder buscar una alianza estratégica entre el comercio gastronómico de Quintero y de Puchuncabí. Creo que es un paso súper importante y que hay que darlo. Yo no tengo duda de que la autoridad de Puchuncabí y conmigo también vamos a dar un mayor respaldo, así que creo que una tremenda estrategia que están tomando y decirle a través de la presidenta Elisa, que cuenten hasta el último día, que me queda el próximo año, de poder apoyar toda esta iniciativa y el Consejo Municipal en pleno también ha apoyado toda esta iniciativa, así que y del gobierno regional también en momentos difíciles, como lo dijo el director de Sercotec, que han estado y van a seguir estando y apoyando al comercio. Esta invitación que se me extiende a ser parte de la conversación, de poder potenciar la gastronomía, la hotelería, el turismo de ambas comunas, se hace una herramienta vital y además una herramienta de desarrollo que se puede sostener en el tiempo de manera muy, pero muy positiva. Creo que hoy día Puchuncabí, como la capital del turismo deportivo sustentable, puede entregar mucho más y esa experiencia también la vamos a compartir y a trabajar junto a Quintero y creemos realmente que aquí pueden venir muy buenas cosas para la comuna. Hay que pensar que hay un tema medioambiental que también va de salida. De una u otra manera ya se comienza a ver cambios en los procesos de descarbonización y en los procesos de cierre en una distribución. Por lo tanto hoy día hay que apostar a cómo se desarrollan estas comunas en torno a un motor de desarrollo económico que potencia en las comunas.